¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué viste como un chico? Dice que cree que eres muy guapa. No, no lo he dicho. Gracias, Hiroshi. ¿Quieres que hablemos de Ino? Se está complicando bastante. Te mentí sobre mi trabajo en el hospital. Soy una paciente. ¿Te importa? Cúrela. No creo que lo entiendas. ¡Cúrela! Hay un tipo de pájaro cantor que piensa que va a morir cada vez que se pone el sol. Por la mañana, al despertar, se sorprende tanto de seguir vivo que por eso trina ese canto tan bonito. He cantado todas las mañanas desde que te conocí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!